Estamos hoy con esta película que ha sido muy nombrada y que esperemos que llene las expectativas de la gente. Y mañana también con un concierto de Tomás Ferrero, Rock y Dictadura también. Así que los invitamos a todos a participar mañana también, a partir de las 21 horas, aquí también en el auditorio. Película que todo el mundo está expectante, de saber de qué se trata. Ha estado nominada a los premios Oscar y a pesar de la lluvia la gente asistió. Sí, la verdad que sí, tiene mucha concurrencia. Muchos se están enterando también. Se enteraron hoy, fueron a buscar entradas, así que bueno, contentos. Yo la verdad no la vi, así que también estoy expectante a ver qué tal es. Y bueno, creo que toda la gente que está viniendo también es una buena oportunidad que por ahí no pueden ir al cine, o no la pueden ver en las plataformas, tener la opción de compartirla acá en esta semana. La asistencia la verdad es que es exitosa, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Mucha gente hoy retiraron las entradas, así que sí, bastante exitosa. Bien. Es hasta el jueves las actividades, ¿no? En relación a una etapa que vivió el país. Bueno, para reflexionar, ¿no? Sobre memoria, verdad y justicia. Así es. Este año, otros años por ahí no se ha hecho. Este año quisimos recordar esta fecha que es importante. Así que bueno, desde el área de cultura propusimos la proyección de esta película. Y bueno, mañana el concierto que va a ser Tomás Ferrero. Y bueno, también desde el área de educación están con las muestras pictóricas, libros, hasta el día jueves. Así que en el Consejo Liberante, sí. Así que bueno, los invitamos también a que se lleguen, a que van a estar en el transcurso de la mañana va a estar abiertos. Así que pueden llegarse en cualquier momento y bueno, disfrutar también de esa muestra. Donde también hay libros que han sido prohibidos y demás. Así que bueno, es muy interesante y están todos invitados. Gabriela, Casa de la Cultura está funcionando en la Casa del Arte y Refacciones, ¿no? Así es. La Casa de la Cultura está en Refacción. Así que bueno, ahora nos trasladamos por estos meses a la Casa del Arte hasta que esté lista la biblioteca. Y también esté lista nuevamente la Casa de la Cultura. Así que bueno, para cualquier consulta de los talleres que quieran llegarse, estamos allá. De 8 de la mañana hasta el 1 de la tarde, todos los días, bueno, atendiendo a la gente.